no no me voy a comprar el ojo ah hey que pasa gente y sean todos bienvenidos a esto que es Emily 1 to play 2 por lo que podemos apreciar esta vez he vuelto al terror máximo jajaja así que bueno podrán ver que en mi pantalla ahora es hermoso tengo no se ve hola gente soy Shimas del futuro y vengo a informarles que en el transcurso del video van a ver que he escondido pequeñas cositas es como un juego y lo han jugado mucho tiempo desde hace muchos años donde esta Wally y si encuentran a Wally por favor me gustaría que le saquen una captura y lo manden lo escondió en diversas partes del del video así que bueno espero que si los encuentran me manden su captura muchas gracias un saludo y hasta luego el fondo es hermoso si se va a ver un poco por las sombras y eso porque todavía no tengo muy buena iluminación pero por ahora es lo que se puede hacer y y perfecto bueno son las 12 acá estamos nosotros en este cuarto oh que detalle esta perfecto bueno acá tenemos el cuadro de mv1 que tenemos acá esto es para entrar ah este es el coso no todavía no empieza el juego yo pensé que había empezado eres un grandísimo estúpido perfecto acá tenemos configuraciones que buena la verdad que muy muy interesante este modo de iniciar el juego así que bueno vamos a iniciar a cargando creo mmm si oh que hermoso esta se puede que crees y partió este ah ssss 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 bueno según por lo que más o menos más o menos entiendo porque no entiendo mucho inglesa así que no me pidan que traduzca muchas cosas es que llego cansado de una fiesta y que está exhausto jajaja algo así calculo yo oh es una pelicula jajaja that's dude será una pelicula de verdad mmm voy a buscarla luego la voy a buscar que hay aca esto que es mmm comedia bueno mmm poco y nada una pelicula de emily una pelicula de emily que bueno una pelicula mmm no será un spoiler de que va a salir una pelicula mmm televisor no 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 ustedes saben que me acabo de dar cuenta que eh digo yo porque no se escucha y me acabo de dar cuenta que no tengo los auriculares puestos jajaja 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 ahora si vamos a introducimos al mundo del terror jajaja bueno al principio ahora si jajajaja jajaja oh perfecto dice i have not to do No sé mucho inglés, no entiendo, es horrible, no sé, no tengo sueño, oh, debo acostarme, algo así, sí, calculo que debo acostarme, ahí en el clip, oh, pero estos cuadros, ¿quién puede tener, oh, oh, reclip y se ve el cuadro ese, eh, 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 tipo desastroso, aqueroso, en toda la casa muriendo, eh, necesito ir a dormir, perfecto, no funciona mucho, no, qué hermoso cuadro, esta niña es hermosa, oh, oh, chico, ya bien, no, no, ya, ya, basta, bueno, no necesito dormir, vamos a dormir, oh, los pasos, que horrible, eh, se puede dormir, jajaja, solo, jajaja, ya nos tenemos que ir a trabajar, a las 3 de la mañana, porque se levantaba el tabaco, shh, cállate, no, necesito bañarme antes de ir, oh, por Dios, son ruidos, no, ruidos querosos que hacen la tele, no, ay, no tengo la linterna, la linterna, oh, acá está la linterna, ah, no, no, la linterna en contra, jajaja, pensé que era la linterna, vamos a tocar todo lo que se pueda en la pieza, no, 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 ah, acá está la joya, no, te veo, nos hemos encerrado juntos, no, no te movas, por favor, por las dudas cierro, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, me asusté, me pensé que era otra cosa, no mucho reflejo que digamos, somos un vampiro, clamoronado, ay, Dios, ay, Dios, a veces, ay, Dios, al mamá de応 vos encar именно me asustó, ay, Dios. ¡Suscríbete al canal! Un poco en el vasito en realidad Como ya no Está muy... Caliente No, no, no entiendo Si ven que veo un poco Para arriba es porque Un poco tengo otro Controlo desde arriba así y grabo Entonces quiero saber si estaba grabando Entonces tengo que mirar la pantalla de arriba Y abajo tengo la otra Con esa, la que me manejo para grabar Ya no tengo que bañar, ya está, basta ¡Basta! 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 El tipo se bañaba pero se bañaba Con la linterna en la mano ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué! ¡Oh! ¡Te sigues con la mirada de ese cuadro! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Payaso! ¡Oh! ¡No! Tengo que ir a buscar mis llaves O no sé dónde está mi llave A ver, va a seguir No Payaso, quieto Quieto ¿Qué es ese? ¡Oh! ¡Mónique! El señor muñeco ¡Oh! ¡Desapareció! No me siento muy seguro con la puerta abierta ¡Ah! ¡Luz! ¡Por fin! A ver... Pero este tipo es más desordenado que la mierda ¡Tenclado! ¡Totiro! ¡Totiro! ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? Vamos Decime que estás ahí No te puedo ver ¡Ay la puta que te parió! ¡Ay la puta que te parió! ¡Ay la puta que te parió! ¡Basta! No 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 seas Puto Me tengo que quedar quieto No 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 por favor Te escucho Te escucho ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Apagala! ¡Jap en 10! ¡Apagala! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ay! ¡No me da confianza! ¡Baja! ¡Vaya abajo! ¡No! ¡Otra vez! No No. ¡Por favor! Te escucho No ¡Ah! ¡Geronimo! Prendete por favor Una luz 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 ¡Ay no! ¡Quieto! ¡Ahí está! ¡Está prendido! ¡Está prendido! ¡Está preso! ¡No! ¡No tengo! ¡Let's here! ¡Bien! Tengo que buscar mis llaves ¿Dónde mierda están las llaves? ¡Oh! ¡Oh vasito! Vasito me vas a acompañar a esta travesía ¡No! ¡Te veo! ¡Sali! ¡Tengo un vasito! ¡Ay Dios! ¿Dónde está la llave? ¡Me quiere ir! ¡No! ¡No! ¡Pero es que está acá todavía! ¡Está quieta! ¡Ay! ¡Escuché esta hermana! ¡No! ¡Quieto! ¡La llave del auto! ¿Dónde está la llave del auto? ¡Oh! 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 ¡Y esto no estaba antes! ¡Oh! ¡Ah! ¡Escuché! ¡Buena L Reportada! ¡Aaaaaahhh! ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Ay! Ya se caí, se caí ¡Míame esto, me posee colorado! Basta este alagro Oh, pasé un minuto de que me levanté Ya estoy escuchando el ruido otra vez Oh, me quitaron la link No, se anda, acá está Ay, que olas de la caja Por favor, basta Tengo que hacer todo de vuelta Tocamos Se para Llamo a la señora Petrica Bañamos No entendí todavía que tengo que hacer Sé que tengo que buscarla ya, pero donde están no sé Toma ante tu tiempo Que no se deja el agua, que no se deja el agua Bueno, vamos rápido a buscar la llave Basta, te veo Abrí la puerta Oh, 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 ya Basta Basta, ¿Cerrá? No Bien Ya 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 ve, ya ve, ya ve Basta Cállate Ya ve, ya ve, ya ve Ah, no Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve Ya ve, ya ve, ya ve Ah, no Ah, no Ajá Hay algo en la casa y se pone ganador flanco Y por ganado Jajá Terminaré en la noche Eso me pasa por no saber inglés Oh, ya empezó hasta la hora de la cabeza Basta O sea, al 2 porque yo ¡Ay! ¡Gata de mierda! Jajá Jajá ¿Dónde está la llave? ¿Algo? No, pero, pero, mira lo Acá también No, allá no voy a ir Basta ¡Basta! Ahora, bolsa Listo ¡Basta! A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? ¡Ay, no! ¿El ruido? ¡Basta! Te veo ¡Soltame! Me empuja Fuego, vamos a los gelos ni mover ¿Qué pasa? ¡Abrite! ¡Abrite! ¡Oh, oh! Es que te veo ahí del otro lado No, por favor No, prende ¡Basta! 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 ¿Dónde está? A ver Decime que no puedo agarrar No, no me deja de agarrar el cuchillo ¡No! ¡Ay no! Está allá arriba No recuerdo dónde están mis llaves Algo así dice este tipo ¡Mama! ¡No! ¡Que es más mal las pelotas! Ah, si apagarla, tranquilo No hace el trabajo Tiene que estar en la pisa No, abrí Ay Llega Llega Llaves 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 Ya ves Llaves Llaves Basta Y vos por qué te prendes Oh Si fue esta chica Llaves 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 Notas Notas Llaves Algo Util Nada Ah, ¿qué es esto? Hmm Hmm Ah Hasta Ah, no seas malo Ah De mierda Con las llaves de este tipo Ah, acá estaban las llaves No estaban ahí antes no no basta no tu mamá no está acá no seas malo no 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 seas malo la vida la vida Por favor Es lo mismo máximo Go, 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 la puerta No Entrás, dale salir No 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 Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio Bueno No No lo entendí mucho Porque no entendí Si encontré la llave No me dejo irme Pero bueno Me voy a dejar hasta acá Hasta que descubra que tengo que hacer Y bueno Nos estaré suscribiendo Para el próximo capítulo de Everyone to play Si el video le gustó Por favor háganmelo saber Más tres comentarios Por favor Se que me he ausentado y no estoy subiendo videos Y que básicamente voy a seguir sin subir videos Este video que van a ver ahora Va a ser un video de ahora Y no sé cuándo volver a subir Hasta que solucionen los inconvenientes que tengo Por favor, resucionense al canal Si quieren ver más videos así Por acá les dejo Unos videos anteriores Y si no, bueno Acá les dejo el botoncito de Para suscribirse al canal Y bueno Espero que el video les haya gustado Un besazo Y hasta luego Adiós